¡Suscríbete y activa notificaciones! Shannon Coffrin compartió la imagen de su hijo. Un niño de 6 años logró recaudar más de 13 dólares vendiendo limonadas para ayudar a niños migrantes que han sido separados de sus familias en la frontera de México con Estados Unidos. El niño y su madre inicialmente montaron un puesto de limonada en su ciudad natal de Atlanta para recaudar dinero a principios de este mes para RICES, una organización sin fines de lucro con sede en Texas que proporciona a los inmigrantes servicios legales y educativos. Con la ayuda de sus vecinos, Shannon Coffrin Gallero, la madre del niño, dijo que pudieron recaudar más de un dólar, publicó la revista Time. Una semana después de que finalizara el evento, Gallero dijo que la página de recaudación de fondos de Facebook de la familia, donde se promovió el evento, logró sumar más de 13 dólares. Gallero dijo que decidió terminar la campaña en línea después de seis días para que la organización pueda usar el dinero lo antes posible. En su cuenta de Twitter, la organización compartió el gesto del pequeño y su familia. En una fotografía de Facebook se ve al menor y a otros niños sosteniendo carteles que piden mantener a las familias juntas. Senadores demócratas presentan medida para frenar emigración ilegal de Centroamérica. 27 de junio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Cámara de Representantes Rechaza reforma republicana contra inmigración ilegal 27 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por Internet 13 de junio de 2018 Agente de ICE Agrede a abogada de inmigrante para impedirle 27 de junio de 2018 Como los hombres pueden bajar de peso rápido 25 de junio de 2018 Niño recaudó 13 dólares vendiendo limonadas para ayudar a pequeños inmigrantes 27 de junio de 2018 27 de junio de 2018 Los mejores tres productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 de junio de 2018 Extrabajador se revela y filtra video del interior de centro 26 de junio de 2018 26 de junio de 2018 Los mejores cuatro productos para lucir pestañas largas y abundantes 24 de junio de 2018 Marina de Estados Unidos Contempla convertir base naval en centro para 27 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre de 2018 22 de junio de 2018 Soñadora Es capturada en la frontera tratando de ingresar a 26 de junio de 2018 Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía usando estos cinco productos 24 de junio de 2018 Ciudad de Ocupa Isenportland Resiste a amenazas federales 27 de junio de 2018 焦 24 de junio de 2020 Ciudad de Ocupa 24 de junio de 2018 35 de junio de 2018 Este es el consejo de 탄 sodos de 2015 Latino tablet Un 2